Hoy te traigo 5 red flags de nutriólogos. Si conoces una, sal de ahí corriendo. La número 1 es que tu proceso no es lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a depender de muchos factores. Va a depender de tu porcentaje de agua, de grasa, tu nivel de músculo, algún proceso hormonal en el caso de las mujeres, la menstruación, la menopausia, algún proceso de embarazo. Entonces no siempre va a ser un proceso en línea recta. Siempre va a haber sube y baja. Número 2. Tu nutriólogo no tiene por qué regañarte si no bajaste lo que él quería que bajara, si no seguiste tu plan al 100%. ¿Por qué? Porque siempre va a haber situaciones en las cuales a lo mejor no pudiste cumplir al 100% con tu plan de alimentación, porque tuviste alguna reunión, porque tuviste alguna fiesta o tuviste trabajo y saliste tarde o porque a lo mejor había tráfico y no alcanzaste a ir al súper. Recuerda que el proceso es 100% personalizado y debe ser a tu ritmo. Nosotros como nutriólogos no estamos autorizados para dar medicamentos o inyecciones para bajar de peso. Eso no lo debe hacer ningún nutriólogo. Mucho ojo con esta. El plan de alimentación debe ser acorde a tus necesidades, a tus gustos. Tiene que ser una dieta variada que incluya todos los grupos de alimentos, que sea suficiente para ti, y que no sientas que todo el tiempo vas a tener hambre o vas a tener ansiedad por comer algo porque tu dieta es muy restrictiva o es muy baja en calorías. Entonces recuerda que tu plan debe ser totalmente personalizado y obviamente al alcance de tu bolsillo y de alimentos que se encuentran en tu localidad. Y la última y no menos importante es que el nutriólogo o nutrióloga no debe de juzgarte por tu peso o por tu apariencia física. Hay muchos nutriólogos que se centran solamente en el peso, pero no es lo mismo que una persona que pese 75 kilos es porque a lo mejor tiene mucha cantidad de músculo a una que a lo mejor tiene un poquito más de porcentaje de grasa. Entonces tu nutriólogo no debe de estarte juzgando por tu peso, por tu complexión, por tu apariencia. Es lo que menos debe hacer un nutriólogo. Nosotros como profesionales de la salud debemos de estar siempre al pendiente de nuestros pacientes, ser empáticos, no regañarlos, sino al contrario, ser un apoyo para ellos porque a lo mejor no es un proceso que están viviendo que sea algo tan fácil. Los pacientes recurren a nosotros porque quieren buscar la manera en mejorar sus hábitos de alimentación o tratar alguna enfermedad y poder controlarla. Entonces nosotros debemos ser un apoyo para ellos y no estarlos regañando o juzgando porque hicieron algo bien o mal. Siempre, siempre, siempre hay que tener eso en cuenta. Busca siempre a profesionales que te sumen y que tengan una actitud positiva para que puedas lograr tus metas y así cambiar tus hábitos de alimentación.